Hola chicas, buenos días, bueno chicas y chicos, porque sé que hay chicos que también me veis Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo Un vídeo de mierda Porque estaba hablando yo ahora con Bárbara por Whatsapp y se lo estaba diciendo Por cierto, si no sabéis quién es Bárbara, os habéis perdido un capítulo muy importante de nuestra vida Que lo tenéis más para abajo en un viaje a Galicia que vamos a conocer a mi amiga Bárbara Podéis ir a verlo y luego volvéis a este vídeo así sabéis quién es Bárbara Es un viaje muy bonito, un vídeo muy bonito, un viaje muy bonito Con una sorpresa súper emotiva porque ella no sabía que íbamos, era una sorpresa Y bueno, pues que no os lo perdáis si no habéis visto nuestro viaje a Galicia 12 horas en coche con los niños y fue viaje express en plan un día y medio, dos Y nos volvimos otras 12 horas para casa en coche Bueno, lo que os iba diciendo, le estaba diciendo a mi amiga Bárbara que Tía, tengo que grabar para YouTube porque si dejas de subir vídeos, evidentemente mal Mal porque todo lo que has hecho entonces deja de valer, no vale para nada Pero es que no tengo ganas ni de escucharme a mí misma O sea, estoy en plan off, estoy en plan chof Estoy intentando Cállense Estoy intentando encontrar el camino de vuelta a la felicidad ¿Eh? Que me he perdido por el camino Y no lo encuentro, no lo encuentro, ¿eh? Por más que lo busco, no lo encuentro Ese perro ladrador Total, que le estaba diciendo, tía, ¿cómo me pongo a grabar yo para YouTube con el bajón que tengo? Si no quiero ni escucharme a mí misma Y ella me ha dicho, a lo mejor grabar y por luego ponerte a editar Es como para distraerte y dejar de pensar en todos los problemas que tenéis ahora Y todo eso, porque problemas tenemos para rato, ¿eh? Tenemos para rato Voy a hacerme mis buenos días Os voy a enseñar unos productitos que me han dado para que los pruebe, ¿vale? Y los he probado y van súper bien Y bueno, pues eso Y luego os sigo contando todo lo que nos está pasando por encima Porque hay cosas que son privadas y se quedan en el ámbito de la privacidad Fuera de aquí Entonces, vamos a empezar Bueno, chicos, me voy a lavar la cara, ¿vale? Con este gel de Cera B Vale, mirad aquí Se ve, no se ve, mierda Aquí Bueno, pues Cera B, ¿vale? Es para el control de las imperfecciones Ya sabéis que yo tema hormonal, tema ansiedad Me afecta todo a la cara Aparte del humor, del dolor de mis huesos, de la enfermedad que yo tengo Etcétera, etcétera, etcétera Barriga Estoy hecha un cuadro Estoy hecha un cuadro Todo está mal dentro de mí Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo está mal aquí Porque los problemas Así hecha Y bueno, pues aquí tenéis el resultado Aparte de que me ha bajado la regla esta semana Pues mirad cómo se me está poniendo mi cara Bueno, ahora está mejor Porque me estoy echando eso Y ahora está mejorcillo Porque antes esto Me parecía que Y esto también lo tenía Y se me está yendo Lo malo es que se me van quedando cada vez ¿Veis? Más cicatrices Más marcas en la cara Y es horrible Pero bueno, no podemos hacer nada contra eso Entonces, cogemos este gel Este gel Perdón ¿Vale? Un limpiador Antiimperfecciones Entonces nos echamos un poquito así ¿Veis? Nos echamos un poquito así Yo me lo echo primero así un poquito ¿Vale? Por toda la cara Y ahora cojo Un pelín de agua Y ya me hago la limpieza así con el jabón ¿Vale? No huele bien Ni huele mal Huele a gel de medicamento La verdad O sea, pero no es gel de estos que huelen súper bien No, huele a gel de medicamento De tratamiento Y eso por una parte es bien Nos hacemos una limpieza donde tenéis la zona afectada Sin rascar así ni nada Simplemente pues así Limpiando la cara Y ahora nos la juegamos Odio que Ángel me llame Vane Soy mamá Y me llama Vane Vane Yo no soy Vane, Ángel soy mamá Odio que mis hijos me llamen por mi nombre ¿Vuestros hijos os llaman por vuestro nombre? Dejádmelo en los comentarios Y si es así Decidme Si os da rabia O os gusta Voy a Quitarme de gel Y seguimos Vale Ya he vuelto No me juzguéis ¿Vale? Porque yo debería de ir Ya a hacerme las cejas Porque tengo unas cejas De camionero ¿Vale? De hombre camionero Que se tira un mes dentro del camión Y Por eso Tengo cejas De De hombre camionero Pero es que la verdad Es que me da hasta pereza Bajar Hacerme las cejas O sea Me da hasta pereza eso Imaginaos como está Esto desaturado Bueno Cuando nos ponemos Ya nos hemos limpiado Nuestra piel Nos ponemos Esto Triple acción Gel Antiimperfecciones Esto es para por la noche Pero yo como tengo Esto tan mal Me lo pongo por la mañana Y por la noche Entonces Yo todo me lo hago Por la mañana y por la noche Evidentemente Pregunta si podía Este es cuece ¿Vale? Es cuece noche Y por los granitos Huele a Como a alcohol Y es cuece Cuando tenéis las hiperfecciones La verdad es que Se nota como que cura Y Madre mía Y esto es todo Pues en plan de De farmacia Esto no es de Ni de primor Ni de Nada de eso Esto es De farmacia Producto de farmacia Es cuece bastante Uh 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 Me he pasado Joder Y os lo echáis Donde suele salir Más imperfecciones Donde hay más puntillos Negros Que en la nariz La zona de aquí abajo Y en este caso Aquí Porque es todo También hormonal Es que fijaros En esta parte De la cara Dios mío Esto es fatal Esto es fatal Porque no solo es a la vista ¿Vale? Porque a la vista Mira realmente Hay días Que yo os lo digo Que Hay días Que me importa Me da vergüenza Salir a la calle Y hay otros días Que Me la suda Quien me mire Esta parte De la cama ¿Vale? Porque Oye Todos podemos tener Una temporada de acné Todos podemos tener Unos problemas Y no es para que La gente Se quede ahí Mirando Como diciendo Uy ¿Qué te ha pasado? ¿Sabéis? Porque todas tenemos espejo Y yo sé Todas las mañanas Me veo Y todas las noches Me veo Que esta parte De la cara La tengo fatal Pero bueno Estoy poniendo remedio ¿Vale? Entonces Primero nos hemos limpiado Con el gel Limpiador De Cera B Luego nos hemos puesto El triple acción Antimperfecciones De Viretix Ahí lo tenéis Viretix De normal Solía usar Este serum Que ve De Aven De la marca de Aven Es buenísimo Es buenísimo Pero Es tan buenísimo Como caro ¿Vale? O sea Este botecito Cuesta 30 35 pavos Que sí Que te ayuda A contener Todo esto Te ayuda Lo más grande Que se te nota Que se te cierran Los poros Etcétera Etcétera Sí Te ayuda Lo más grande Puedes echártelo Por la mañana Y por la noche Y es un gel O sea Es un serum Exfoliante Anti Imperfecciones O sea Es sensible Para la piel Es sensible Y todo esto Que lo compré También en la farmacia Pero sí que es verdad Que este Lo podéis encontrar En Primor Y en algún Druni Que tengan De la marca De Aven Porque suele ser También de la farmacia Pero Mirad Esto va así Y está vacío No cae ni una gota Y tampoco Me lo puedo comprar Así que Nos hemos quedado Sin el serum De Aven Amiga No pasa nada Bueno Cuando esto Se ha secado ¿Vale? Es importante Sí Se te pone un poco rojo Porque es que Esto Pica Escuece Y cura Entonces Se te queda un poco rojo Se te queda un poco Uno Así Y luego Me dieron esta muestra De una crema Anti Imperfecciones Con factor Protección solar Eh 50 Que es Una maravilla Eh Como veis La he probado Antes de deciros La he probado Porque Yo pruebo las cosas Porque si no valen Pues No 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 digo nada Entonces Es súper ligerita Esta crema Súper ligera Tú te la echas Por aquí Extiendes Huele a playa Me encanta El olor a playa Luego Esta rojez Se va Eh Se va No os penséis Que yo salgo Cual payaso A la calle Ahora Echamos por aquí Retricción solar Siempre Todos los días Importante Si tenéis Imperfecciones Que sean Cremas No comedogénicas ¿Vale? No tienen que tener Cosas aceitosas Ni ningún producto Así Porque eso alimenta A que el poro Que está sucio Por dentro Se alimente Coja grasa Y Os pase Estas cosas Innecesarias Así que bueno Pues ya está Ya me he limpiado Los dientes He terminado La crema Luego ¿Sabéis qué hago Para maquillarme? Ya sabéis que yo estoy Ahora con el tema De pharmacy Que la verdad Es que yo Voy a contar La verdad No tenía ninguna fe En pharmacy Yo pensaba Que iba a ser así Tipo No sé Tipo Como abón Y todo esto ¿No? Pero no Pero no Pharmacy Es una maravilla O sea He probado He probado Primero Ya sabéis que yo Siempre pruebo Primero Las cosas O sea Las muestras Y esto es Un primer Iluminador Que te deja La piel Que parece Pura seda Nada graso Y La BB cream Con color Que es que Para maquillarte Esto y esto Y se acabó No hace falta Ni base Ni nada Esto y esto Y unos polvos Ahora esto se baja ¿Vale? No os preocupéis Así que nada Voy a ¿Qué voy a hacer? Así Voy a Voy a vestirme Y pretendo Lavarme el pelo Vamos a ello Por último Que se me olvidaba Y no por ello Menos importante Yo me he hecho siempre Por la valla y por la noche El contorno de ojos Que utilizo Este Es de la marca De Pharmacy ¿Vale? Este sí que me lo han regalado Me han regalado El contorno de ojos Me han regalado El aceite De caléndula Que viene también Es bote grande Viene también con su Dosificador Y todo Mirad Que chulo ¿Eh? Mirad Aceitito de caléndula ¿Vale? Muy bien Para hidratar la piel Esto yo no me lo puedo echar tanto Hasta que no solucione Este tema Y la crema ¿Vale? Todo el pack Me han regalado La crema De caréndula De Pharmacy También Es una fantasía ¿Eh? Crema facial Una fantasía Lo que más gasto Es el contorno De ojos ¿Veis? Echamos un poquito así Ponemos aquí Ponemos aquí Así Por la mañana Y por la noche Chicas Y ahora hacemos así Por los párpados Por las ojeritas Es iluminador Contorno de ojos Iluminador también Y te deja el ojo Como súper descansadito Y súper súper bien Y me encanta Porque te deja una sensación Gustosita Que si este contorno de ojos Lo metéis en la nevera Tiene que ser una fantasía Así que nada Ahora sí Vamos a lavarnos el pelo Y de momento Hasta que no se me seque Todo esto Y se me vaya el roje La roje Del tratamiento Que me he echado Porque es tratamiento No nos vamos a echar maquillaje Chicas Ya me lavo el pelo Mirad Esto Se llama ansied ¿Eh? ¿Veis? Pues si sigo así Al final Me vais a ver Calva Bueno No dicen eso Que una Como veis Ya se me ha ido Lo rojo ¿Vale? Es normal Ahora se queda así Marcado todo Es normal Y poco a poco Se va yendo También si os echáis Un poquito de aceitillo De rosa mosqueta Ayuda A quitar Todas las manchitas Y todo eso Y todas las cicatrices No dicen eso No dicen eso Que una lloradita Y a seguir Pues eso Una lloradita Mañanera Después de todo Lo que el skin Que esté O como cojones Lo llaméis Que me he hecho Pues una lloradita Y a seguir Que harta Bueno Que Que voy a hacer La comida Chicas Que voy a hacer Las albóndigas De middle Que son estas De pollo y pavo Que las tenía congeladas Las puse en la nevera A descongelar ¿Veis aquí? Estas albóndigas Las voy a hacer Con un poquito De pimiento Mierda No tengo cebolla Pues sin cebolla Una salabria Que está pocha Pero algo Lo puedo echar Y Unos ajitos Que mirad Unos pimientillos Que ya estoy recogiendo Pimientillos del huerto ¿Eh? También Y tomates Voy a picar Ahora un tomate rosa Que estoy recogiendo Del huerto Tomates También A ver Aquí cebolla No hay Pero sí que tengo Una cabecilla De ajos Que a mí me encanta Comerme los ajos Enteros Y le voy a echar Unos ajos Para que se sofrían Un poquillo Con las Con las estas Con las albóndigas Me tengo que comprar Un tripo de chicas ¿Sabéis por qué? Porque es que así Puedo grabaros las recetas Y que me veáis a mí Cocinando Mientras hago las cosas Que es lo suyo No que me veáis solo a mí Y yo por aquí debajo Haciendo cosas Porque entonces os aburrís Cerráis el vídeo Os vais Y que me den por saco Y todo lo que estoy haciendo De grabar Y eso no vale Vale Voy a echar ajos Ajos siempre en mi vida No pueden faltar los ajos Vosotras lo sabéis Las que me seguís De hace mucho tiempo Y ahora voy a picar Los pimientitos Vale Y lo vamos a Pasar todo por la sartén Entonces sabéis ¿Qué pasa? Que voy a picar Todo esto Y cuando ya lo tenga Picadito Pues ya os enseño El resto de la receta Ya en la sartén Cómo lo hago Y todo Bueno ya tengo La sartén preparada Chicas Ahora Chicas y chicos Ya lo he dicho antes Ahora unos ajitos Voy a picar Uy que se me olvidaba Voy a picar Los pimientos La zanahoria Ya la tengo picadita Y lo vamos a agachar Bueno Se me olvidaba Que primero Hay que marcar Un poquito Las albondiguitas Porque al cari Le gustan bien hechas Bueno y a mi también Que le eches Mirad Para ir más rápido Sabéis que voy a hacer A lo bruto Así Bueno Bueno mirad Ya tengo aquí El pimientito Y la zanahoria Haciéndose Y por aquí Y por aquí apartado Que se las he marcado Un poquito Con los ajitos Y tal Y ya se terminarán De hacer Con la verdura Y el tomate Y esto queda muy rico Ahora os enseñaré El resultado Ya he apartado La verdura Entonces ahora Voy a volver A echarlas ¿Vale? Ya sin aceite Ni nada Y le voy a echar Un chorrito De cerveza Que quedaba El culillo Y que se evapore El alcohol Vamos A triturar La verdurita Con tomate Mirad Esto ya está haciendo Chuf chuf ¿Veis? Con los ajitos Y todo Se terminan de hacer Así Que se evapore Bien un poquito Todo Aquí tenemos Ya la salsa De tomate Que nos ha quedado Con la verdurita Y todo Súper espesita Súper rica Que ahora Le echamos Las especias Y le echamos Pues un poquillo Más de tomate Si lo consideráis Y se mezcla Todo Y se deja Hacer Chuf chuf Mirad Que pinta Cogiendo esto Le hemos echado Las especias Le he echado Ajito en polvo Pimientita Un poquito De cúrcuma Que le dé Así un saborcillo Diferente Para que no sepan Igual Las albondes Se me ha caído Por ahí Mirad por aquí Se ve mejor ¿Veis? No le añado Más tomate Porque considero Que Hay bastante Para mojar Bien de pan Para los que os gusta Mojar pan ¿Vale? Es una receta Súper sencilla Puede hacer Cualquier O sea Cualquier Persona En su casa Sepa cocinar No sepa cocinar Simplemente Es hacerlo Tal cual Lo estoy haciendo Yo Y tenéis Una comida Vamos Súper riquísima Le voy a bajar El fuego Y lo voy a dejar Así un pelín Y ya está Chicos Lo podéis acompañar Con Con una ensalada Con unas patatas En el microondas Que la tenéis La receta En el tiktok Que tenemos tiktok Se llama Vanesa Mami De dos Subimos vídeos De risa Vídeos De compras También Para los que os gustan Las compras A veces son Compras muy pequeñitas Que por aquí No puedo enseñar Porque no es suficiente Para youtube Pero por tiktok Si que están Entonces si tenéis tiktok Es Vanesa Mami De dos Y ahí salimos yo El cari Los niños Todos Como si fuera en youtube Pero en vídeos Más reducidos Y más chiquitillos Aparte de los directos Claro Que montamos unas Que pa que Así que nada Luego ya Os enseño el resultado Ahora simplemente Dejar que se hagan Y ya está Por cierto Nos he enseñado Que los niños Tienen nueva habitación Que ya tienen Ya tienen cama Porque No lo he contado Por aquí Creo Pero Hemos tenido Un accidente En casa Nos hemos quedado Sin cama O sea Los niños Se quedaron Sin su cama Sin su Sin su colchón Sin su canapé Yo En el cari Y yo Estamos sin cama No tenemos cama Estamos durmiendo En un colchón Hinchable En el suelo Del comedor Pero bueno A los niños Ya les hemos podido Comprar Su cama Sus sábanas Sus almohadas Todo nuevo Y mirar Es una cama nido De estas ¿Vale? Como ve Ellos ya han estado Por aquí Y yo voy a hacer El cuarto Ahora Es una cama nido ¿Vale? Que compramos De segunda mano Pero está muy bien Y nada Pues eso Voy a hacer Voy a hacer Las camas Y cuando las tenga hechas Os enseño Como queda La habitación Con las camas hechas Bueno Mirar Así queda La cama recogida ¿Qué tal? Luego les queda Todo el cuarto Para jugar Que los juguetes Pues mirar Tenemos que ordenárselos Porque los tienen ahí Todos metidos ¿Vale? O sea Está la tienda Campañas arriba Por el problema Que hemos tenido En casa Y hay que volver A ponerle Todo a su habitación Otra vez Pues eso En orden ¿Vale? Pero mirar Así se queda Luego Quiero ponerles Como una sabanita De color Por encima Y quiero ponerle ahí Armuadones Para que parezca Como que se queda Como un sofá ¿Vale? Y luego por Luego por la noche Pues se saca Esa cama Se sube Se ponen a la altura Y duermen los dos Ahí ¿Tú bien? Así que bueno Pues ya me decís Espero que os guste Bueno Y aquí tenemos Ya las albondiguitas Hechas Con la salsita La verdad Que está un plato sucio Que lo acabo de volcar ¿Vale? Pero tienen una pinta Increíble Buenísima Huelen Súper Súper bien Fijaros Que color Y bueno Pues esto Acompañadito De lo que os digo De una ensalada O de patatitas Cualquier cosilla Un tomate picadito Que voy a hacer yo ahora Un tomate de mi huerto Y suficiente Adiós Adiós Adiós